A veces quisiera salir de tu amor Pero no puedo, estoy aferrado a tu corazón Quisiera tenerte y demostrarte todo mi amor Yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Porque yo muero por ser este hombre de tus sueños amor Yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Porque yo muero por ser este hombre de tus sueños amor Oh no Brainerd y Santana Un amor como el tuyo yo quiero tener Para toda mi vida y poderte decir que tu eres mi reina y yo solo contigo quiero estar Porque yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Yo muero por ser este hombre de tus sueños amor Yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Porque yo muero por ser este hombre de tus sueños amor Oh no Yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Yo muero por ser este hombre de tus sueños amor Yo quiero ser el primero en tu vida mi amor Por ser este hombre de tu vida mi amor Por ser este hombre de tus sueños amor Oh no